hallar el valor de x me parece que esto por descomposición se puede dar de dos maneras de solución vamos primero solución uno aplicando el teorema de pitágoras que me dice pitágoras acá me me dice lo siguiente que la la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrada seis al cuadrado es treinta y seis ocho al cuadrado sesenta y cuatro y este es cuatro x cuadrada esto se suma sale cien y este es cuatro x cuadrado cuarta cuarta es veinticinco es x cuadrado por lo tanto profesor x es igual a cinco sería más menos cinco pero como hablamos de longitudes entonces solamente hay que ponerle el signo positivo saldría cinco a esto le llamamos solución uno solución dos solución dos en la solución dos decimos yo tengo el triángulo vamos a dibujarlo para que se den cuenta que es lo que voy a hacer ahora la comparación con los triángulos rectángulos conocidos ya sea el triángulo universal ya sea el de cuarenta y cinco grados ya sea el de treinta o sesenta otro que pueda yo tener que sea conocido en la geometría triángulos rectángulos se le llama triángulos pitagóricos en el modo general este es ocho este es seis este es dos x voy a descomponer el profesor este es dos por cuatro este es dos por tres un ratito profe mire 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 esto este es cuatro esto es tres el constante es dos por lo tanto este valor mi querido amigo tres cuatro al triángulo universal entonces esto es cinco dos por cinco x cuánto vale cinco de modo práctico sin estar llevando a lo que es el teorema de pitágoras esto es la academia dinos clase personalizada